Soy de la brisa rama del agua turba y la corretada que baja hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano serio, soy gente del revanso valerio en donde el cielo no tan vuelve para nada Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo El agua avanza y su suave danza en el corazón Pero a veces oscura, va turbulenta, ración dura y se hace millo en este cuchillo de pescador Amén 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 Llevo la sombra alerta sobre las camas del agua abierta y el reposo vertiginoso del espinillo Soy yo que alzó la proba y subo la luna en la calor y allí descanso el charmano de mi propia piel Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores dile a mi amada que estás penada esperándome que ando pensando en ella mientras volveteando las estrellas que el río está bravo y estoy cansado para volver Arriba que dices que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes que las regretences y uno no piensa que morir Arraste el río viejo, llévate pronto, te llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir Arraste el río viejo, llévate pronto, te llanto lejos Arraste el río viejo, llévate pronto, te llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir Arraste el río viejo, llévate pronto, te llanto lejos En lauvre de mis dolores, alegrate pronto, te llanto lejos